Nosotros estamos trabajando dentro de lo que es el Centro de Profesionales del Ambiente Empezamos desde hace tiempo ¿Cuál fue la finalidad? Justamente, más que nada social, para trabajar con los sectores de mayor vulnerabilidad Llevar hasta ellos este prototipo y enseñarles a armar Para que ellos también puedan tener acceso a esto que por ahí para nosotros es más sencillo Pero para ellos no lo es tanto Luego de una serie de investigaciones, partiendo desde este, llegamos a un prototipo mejorado En el caso del reciclable, la capacidad es de 60 litros Y en tiempos de invierno, estamos hablando de julio, está levantando una temperatura entre 30 y 35 grados Nosotros este no lo estamos comercializando todavía Porque como les dije al principio, nuestra intención es llevarlo a las comunidades más vulnerables Y enseñarles a armarlo para que ellos puedan acceder En caso de que alguien quiera hacerlo, porque ha habido muchas consultas sobre eso Estaríamos nosotros contactándonos Pero no estaría mayor a 9.000 pesos, 7.000 pesos, entre 7 y 9.000 pesos No más de eso Es un concepto mejorado del anterior Con obra toda local de acá de San Juan, materiales también de acá Y la idea estaba en buscarle mayor rendimiento para que tenga una salida de competencia al mercado Y no tanto ya pensado para zonas rurales, ya para la gente de clase media La que pueda adquirir el equipo también El precio puede estar con la instalación incluida sobre los 17.000 pesos La capacidad es de 150 litros Más o menos para 6 personas, 5 o bien Y para que tengan en cuenta, normalmente todos usamos calefones convencionales Eléctrico o a gas En el año, con este equipo, se lograría que se pueda ahorrar 9 meses de uso convencional En invierno, si se le hace una conexión indirecta Se ayudaría en el caso que diga mucho frío, que tengamos una semana completa Va a seguir produciendo calor Pero se le daría una ayuda pequeña con el eléctrico o la gas O sea, nos estaríamos ahorrando 9 meses prácticamente La conexión y la ejecución de este equipo lo hemos armado todos nosotros Y el mantenimiento es casi nulo Solamente limpieza del colector de vez en cuando Cuando hay una lluvia que, por ejemplo, tiene una inclinación que se puede correr Pero por ahí se ensucia, bueno, hay que darle una limpieza como para eso Lo otro es cañería, así que prácticamente Sí, este es un policarbonato A diferencia con el vidrio convencional Que lo que sí con el tiempo se va a lograr poner un poco más amarillo Y obviamente hay que cambiarlo ¡Gracias!